La actriz Marjorie de Sousa aseguró que su expareja, el actor Julián Gil, aún tiene patria protestada sobre el hijo que procrearon. Pero ya hay una sentencia definitiva de la demanda que ella entabló para retirársela alegando abandono del menor y rebeldía. Fue emitida el 21 de septiembre, según muestra este documento que hemos obtenido de un tribunal familiar en México. El dictamen no es público por tratarse de un caso que involucra a un menor de edad. Y Gil tendrá cinco días, cinco días para apelar una vez reciba una copia. Él está de vacaciones en Turquía y su portavoz confirmó que aún no han recibido la sentencia. El actor ya había adelantado que no continuará adelante con la batalla legal que inició hace más de tres años.